En cierre de programa, señores, estamos en el qué sí y qué no. El día de hoy con un tema muy importante y es la tomadera, la borrachera, la cruda. El chupesito. ¿Alguna vez les ha pasado que, me imagino desde el principio, no? Tu primera borrachera, Caro. ¿Por qué crees, las causas, por qué crees que te dio acá como el mareo y todo lo demás? No sé, pero sí me sentía como rara. Porque, de hecho, mi primera borrachera fue ya como hasta los 18 años. ¿A qué era tu primera borrachera, Eric? Como a los 14, Caro. ¿A los 14 en familia o con amigos? Con familia, no, con amigos. Con amigos. Es que muchas veces tiene que ver las fiestas, ¿no? Aunque en el interior de la república también es el rollo familiar. En Navidad ves a tus primos y siempre, no, pues que vamos a echar el vinito blanco. O vamos a echar, pero hay tips que nunca nadie te da. Es que en esto del chupesito vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Tú crees? Sí, es como... Nunca da un consejo el papá. Los tips te los dan, pero ¿quién nos ha escuchado? La verdad es que si no tomes más de una, sé, shot, shot, llega así. O sea, al principio lo haces más que por chupar, porque te sabe feo, fíjate. O sea, ya a mi edad, ya le agarras el gustito y ya... Pero al principio lo haces por socializar. Por socializar. O sea, al principio tomas tequila, te da lo mismo. Te sabe igual de feo un Blue Ladle que esté así de 10 mil pesos que un tequila de 7 pesos, que lo que sea. Que un antillano, ¿eh? Sí, o sea, lo haces por convivir. Ahora sí que chupas por convivir. Pero los jaruchos, ¿por qué? Pero allá, por favor. Con los bocachitos y todo. O sea, chupamos de todo. No sé a qué escuela hayas sido tú, mi queridísimo Negrito, pero en la mía, pues estaba estrictamente prohibido las niñas mal portadas. Entonces, empecé a los 18 años, pero lo que quería decir es que mi primera borrachera fue con una caguama. ¡Ay, una princesa! Hasta los 18, pero con su caguama. Con su caguama. Que tú te acuerdas la primera vez con qué fue mi querido Negritud. No, yo creo que sí fue una mezcla de tequila y ron. Yo en mi época se tomaba el Bacardía Añejo especialmente. Estaba como de moda. O sea, como que venía saliendo una epoquilla ahí de los 70, yo ya estoy ruso, ¿eh? Nacía en el 73. Entonces, este... ¡Échenle cuentas! Échenle cuentas ahí por finales de los 80, cuando empecé yo a beber realmente, este... Mezclando. Venía de salida el Bacardí normal, el ron Bacardí, y se ponía el Bacardí Añejo de moda, era como lo nice. Oye, Negrito, pero tú eres jarocho. O sea, que no la chela... Todo jarocho empieza aprendiendo a tomar con una cerveza. Entonces, la neta, pues no, nunca le ente a la chela y no me gusta mucho la chela. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primera fuerte fue en Spring Break en Cancún. Como a los 17 años. O sea, sí tomaba y todo, porque pues mi familia, pues es una familia muy bohemia que pues desde chiquitos nos enseñaron a tomar. Para mi primera borrachera y tuvo que ver con que crucé bebidas. Claro, es que ese es el primer error y el primero acá. Cuando empiezas con los shots es un peligro, porque pues estás con los amigos. Que el shot de descalabrame, Dios mío, pues te lo echas, que sabe que estoy el descalabrame, Dios mío, pero ya se lo tomaron todos y tú no puedes quedar mal, ¿no? Claro, con pura garinga toples, pues si no les entendía, pues me lo he hecho. Si vas a seguir haciendo eso, me lo tomo. ¿Y tú, yo con qué fue, Cristel? Ay, la verdad, estaba chavita, como 13 años y los típicos como caribe. El caribe culer, claro. Eran básicos, ¿no? Que nadie te dejaba tomar, pero los papás, bueno, puedes tomarte una, chiquito. Ahora, cuando te pasas, viene la revoltura, viene el mareo a la hora de acostarte o de lo que sea. Y luego viene hasta la guácara, ¿no? Sí, claro. ¿Les ha pasado de todo también? Claro. ¿A todos les ha pasado de la cama? Sí, ahí. Yo realmente no me acuerdo cuál fue mi primer borracha. Así estabas. ¿Pero por qué tú sí te pasa la cama loca? ¿Qué haces para evitarla? No, total, haces tierra. No, pero no, pero te sigue. Te sigue, te sigue. Te sigue. Ahora te voy a decir una cosa. Una vez estaba con unos amigos y ya nos pusimos de pesados, la neta. ¿Mala copa? Ya nos pusimos mala copa y empezamos a jugar como botella o pócar, pero de castigos. Bueno, y entonces, no, que te tienes que bajar en calzones y gritar, estamos en la condesa, ¿no? Gritar, ay, soy una loca, soy un calamar. Cualquier cosa, ¿no? Y entonces, de repente, un **** me toca así y dice, quiero que vayas al baño de la mamá de la casa y que le des, así que en una botella, en un bote, pongas tantito perfume y te lo tomes. Sí, agarré y eché perfume en la tapa del perfume, así que quedaba tantito, como unos cuantos mililitros. Me lo tomé y dije, ingresé, y empecé a sentirme, pues, mal, ¿no? Rápidamente, güey. O sea, evidentemente. Intoxicado. Intoxicado, porque pues obviamente es alcohol, pero no alcohol para tomar, güey. Entonces yo seguí chupando y no sé qué. Amanecí, jetón, ya así mal. Me cuentan que como fuente guacareaba. Y entonces me decían, ya, ven, que no sé qué, me querían levantar. Y yo, no, quítense, quítense. Y me volví a jetéar, así, en la guácara. Y ahí me quedaba yo jetón en la guácara. Y amanecí en la guácara. Cuando dije, qué onda, qué mala onda, qué me hicieron y ya me explicaron, no, güey. Es tú, guácara, y tú no te quisiste quedar ahí. Qué perro era el de la mamá. No sé. ¿Con lo menos de tu negro? Claro. No tengo idea, no me acuerdo, güey. Pero horrible. Es que, pues, era un perfume. Si lo lieras ahorita, no te daría así como, oh. No, güey. No, güey. Seguramente, güey. Es que cosas, hay bebidas que de repente te afectan, más que otras, ¿no? El chiste es que estés consciente de cómo responde cada quien a qué alcohol, a qué cantidad, de qué manera y, obviamente, que lo nivelen con agua. Es momento de cerrar la mesa del día de hoy. Carolina Lau, ¿qué sí y qué no en las borracheras? Pues, evidentemente, no mezclar los alcoholes y tampoco estar como... O sea, tienes que tener como cierto tipo de medida del alcohol en tu cuerpo. ¿Me entienden? Bueno, pues, más o menos que no. Sí. No, pero eso es algo, o sea, los que... No, pero los tontos somos nosotros. O sea, no es ella. O sea, a ella habrá quien le entiende. O sea, las mentes más avanzadas si entendieron lo que dijo Caro. Claro, nosotros, ¿no? ¿Qué no? Algo... Déjanoslo más sencillito. Bueno, ¿qué no? Pues, o sea, si van a tomar alcohol, no se tomen todas y en dos segundos. Exacto. Porque no van midiendo el alcohol en su cuerpo, es lo que quiero decir. Que no te emociones, no se emocionen y se tomen todas. No hay prisa. No hay prisa, porque ahí es cuando pierdes el control de las cosas y entonces, en un segundo... Ay, pues, si está súper bien y a los tres segundos ya me puse... ¿Por qué? Pues, por eso, señores. Claro, pues, más rápido. Muy bien. Eric, venga. ¿Qué sí y qué no? Que sí, tomen, fásensela bien, disfrútenlo. No tomen de más. Si van a tomar, tomen agua, porque el alcohol te deshidrata, entonces hay que tomar agua. Eso es importante. Si no, punto número uno, hay que tomar agua. Ajá. ¿Qué no? Que no. No tienen que tomar como los demás toman. Ustedes tienen que tomar como a ustedes les esté dando la gana y se les están pasando bien. Y si no tienen que tomar, tampoco ni tomen. Al final y al cabo es divertirse, ¿no? Es una diversión. Muy bien. Cristel, ¿qué sí y qué no? ¿Qué sí? Bueno, si ya saben que van a un plan de empedar así bien, pues las chicas por lo menos les recomiendo que se pongan jeans o algo así, que si van a ser algún tipo de oso, que no lleven vestido, tacones, lleven sus flats en la bolsa. Ahora, si van con el novio jeans, pero con velcro, para que sea más fácil. No, Dios. Si van con novio. O sea, si van con novio, hasta con candadito, mi hijita, un candadito. Eso sí, aguas, exacto. Porque si no, adiós todo. ¿Y qué no? ¿Qué no? Ay, mal copiar. Está padre, a mí me cae bien la gente que está de repente aquí, japisona, y te la pasas bien, y hasta te caen mejor. Pero ya cuando empiezan a llorar, que empiezan a enojarse, se ponen de prepotentes, la gente de prepotentes lo peor. Como Faisy. Es que no me he hecho Faisy cuando se echa su drink. Ay, pues. Me gusta, no mal copiar. Me parece muy bien, mi querida Cristel. Mi querido negrito, tú que tienes experiencia, y eres como un Wikipedia. Dime qué sí y qué no. ¿Qué sí? Bueno, el qué sí me lo ganó el beca. Pero... Socio. Mi socio me lo ganó. Pero hay que repetirlo. Agüita. Es que es un gran tip. Te echas dos, tres, y te sientes bien, y una botellita de agua, dos botellitas de agua, y otra vez le sigues chupandito así. Muy bien. Este... ¿Qué no? ¿Qué no? Varios. Pero ahí les va uno. No manejas cuando tomas. Y aunque te tomes una, no manejas. Para mí lo que me parece importante es que sepan que lo primordial es divertirse. Y muchas veces cuando tomas de más, ni siquiera te acuerdas de lo que hiciste. Entonces es importante cenar antes, y saber que vas a divertirte. ¿Qué no? No aguarles la fiesta a los demás. Si en algún momento te sientes mal, en ese momento para, pide un taxi y vete a tu casa. No tienes ni qué aguantar hasta que se acabe la fiesta, ni tampoco tienes que pensar en el qué dirán. Si en ese momento te sientes mal, no quieres un shot, aprende a decir que no, y punto. No va a pasar nada. Yo un último que sí, que no, rapidísimo. O sea, un, ¿qué no? Recapitulizando. ¿Qué sí? Recapitulando. ¿Qué? ¡Eh! Pon tú. Es que aquí tenemos un, digo, perdón. Nuestras propias palabras. Sí, nosotros inventamos nuestras palabras. En el momento que tú quieras usarlas correctas, haces tu programa. Mi querido negro, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir? Redes sociales y todo lo que estás haciendo. ¿Dónde me pueden ver? Ya ni les quiero decir. Mejor nada más síganme en Twitter, arroba Duberman con B chica y tengo Duberman punto com. Ahí ponemos noticias, hacemos cosas divertidas. Regalas muchas cosas, a ver si luego hacemos ahí una cosa con Duberman punto com. Duberman punto com, que somos especialistas en los regalitos Duberman. Regalamos teles, tenis, playeras. Voletos, viajes. Voletos, viajes, todos somos muy regaladores. Muchas gracias, gracias Caro, gracias Eri, gracias Cristel y gracias Negrito, esto fue que sí y que no.